Ese millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 67.55. Estamos en Superastro Luna y para hoy jueves 18 de agosto nos acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización, ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado. Se aciertan las tres últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Los invito a conocer el resultado. Aquí está el número ganador, que es el 2, 3, 4, 4, el signo Virgo. Verifiquemos el resultado. Ganador, el número 2, 3, 4, 4, signo Virgo, 23, 44, con el signo Virgo. Delegado de Coljuego, si el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulten nuestra página web los resultados. Feliz noche.